Hola muy buenas gente de youtube Aquí RetroGamer64 Con un nuevo capitulo de Historia de mis videos consolas El dia de hoy toca como pueden ver la Family Game Y bueno que decir de esta Family Game Como es mi historia con ella Family Game fue una consola que yo me compre en el año 2004 Más que mi viejo me compre en el año 2004 o 2005 Y bueno yo en esa época era un machin de mierda Y no sabia que era una videoconsola Digamos No tenia idea de lo que era No sabia ni que se llamaba Family Y bueno y jugaba Tenia varios juegos a la semana que me lo compraron Lo hice acá De ahi nunca me volvieron a comprar ninguna otra consola Después me compraron el Sega Y luego yo me compre Este Family El Alien Pro Game 1 Y bueno Fue una consola bastante mierda La use un mes creo Y se me rompio asi de la nada Y bueno La tuve poco tiempo la verdad Cuando se rompio la dejé en una tirada Se rompio tambien el El cierre Y bueno Y bueno la verdad que no se que problema tenia esta Creo que era un problema con el Que había que cambiarle la placa Creo que era algo asi Bueno Si se preguntan porque tiene esta ahi La verdad que no tengo idea Ni me acuerdo Bueno esta maquina no funciona Y lo unico que me quedo fue con este joystick Y bueno Y bueno son muy duros los botones De este joystick bastante incomodo Pero Por el tiempo que la tuve puedo jugar bastante Esta la tenia con pistola y con Y con Y con Traffo todo Pero se me hizo aca todo Despues pase un tiempo No me no queria volver a comprar otra Family de Alien Pero bueno La vendian baratas Porque eran mierdas la verdad Y de boludo me volve a comprar Y el Los cartuchos Bueno El cartucho que tenia cuando era chico Los toso los perdi Tenia tres creo Y esta Family me vino con este 9.999.999.999 en 1 Que la verdad traia 5 juegos En el Galaxian El Soccer Muy mejor el Soccer El Mario Bros El Duck Hunt Y el Trackfield O Hiper Olympic Olympic 2008 No se Como se le llama Esto iba a meter ahi Bueno ya no funciona Este bueno ya no tiene la placa de 19 millones La placa la tira a la mierda Y tiene otro cartucho Que no funciona tampoco Asi que Ese fue mi primer juego Cuando tenia con No creo que con este Si el unico juego que tuve con Fue este No me compre ningún juego Durante un mes y se me rompio Y no me volví a comprar mas juegos Pero bueno este fue el primer cartucho Que tengo y que conservo Como estaban baratas Y como estaban baratas Me compre esta 100 pesos me servia esta Osea era como volver a esos tiempos En que las consoles eran baratas Y este es el Alien Pro 3 Y este es el Alien Pro 3 Pro Game 3 Creo que se llama la 5 Tengo una idea Y bueno este es un Tip Play 3 Con la entrada de cartucho similar Con la entrada de cartucho similar a la de los No hay que saber nada De comprarme mas families de Alien La verdad que no son recomendables Para nada Bueno Y bueno Eran Son casi el mismo hardware De estas porquerias By Haze es el mismo hardware Me he dicho Simplemente le cambian la La placa de afuera Y bueno La placa digo El plástico De afuera Y no hacen parecer distinto También hay una Versión Play 2 Que me quería comprar Pero Después de usar estas dos porquerias No me dio ganas En el tiempo que me duró esta La tengo con dos Joysticks El otro no lo voy a mostrar Porque es el mismo Ya la tengo tan tirada Que ya el Tergopol Se esta pegando en el cable Y bueno Esto es igual de incómodo Que esto Si son dos porquerias Son porquerias Estos y estos que parecen Play Bueno Y en lo que tuve esta consola Me compre Estos juegos Estos dos Esto es lo único Este es mi segundo El segundo juego que me compre Del Family Este es 4 en 1 Lo compre por este juego La verdad La Adventure Island Que era el único que conocía De estos cuatro Este es un juego trucho Este es un cartucho Luego en el Chippy Dale Dos Rescue Rangers Un juegazo Y el Ferrari también Otro juegazo Que la verdad Lo enviciabas mucho todo Este es un cartucho Cuando tiene solo estos dos Lo enviciaba mucho este Y luego lo vi barato El cartucho Este también me lo compre Este por Por este juego me lo compre Bueno este Por el Contra Un juego que De mi infancia Digamos Un juego que jugaba Cuando era Pendejo En la casa de mi Tía Bueno El Super Contra También un juegazo Y estos dos son juegos buenos Pero son piratas Son hack piratas De la versión de Super Nintendo Creo que son Versiones Del Butoden Del Butoden De los Butoden Creo que son hack de todo Son exactamente el mismo juego Estos tres cartuchos Nomás les voy a mostrar Que fueron los tres primeros Que tuve en estas épocas Bueno después de que Se me rompió este Bueno tenía mi Super Nintendo Tenía mi 64 La verdad que no quería un family Tenía los cartuchos Estos tirados Igual que otros cuatro Que le compre a un amigo A 30 pesos los cuatro En el cual estaba el Mario Bros 3 El 3 Así que bueno No quería nada ver nada Y hasta que llegó el día Que quise vender mi Super Nintendo La primera que me compre Creo que fue No se si se acordaran El unboxing que hice de la caja Que les dije Que me había salido 300 pesos Con el Killer Ink Ni la Star Wars Bueno Esa Super Nintendo La verdad que es una consola Que no me gusto mucho Tiene juegos buenos Pero Son difíciles de conseguir Y bueno Cuando la quise vender Va a ver Va Es más creo que esa La La cambié a esa No me acuerdo bien No se si me fue a memoria Ya no me acuerdo Si fue por eso o por la segunda Que me compre No La primera La primera que me compre La cambié por un Atari 2600 Y me compre otra después Vendí el Sega Sega trucho que tenía ahí Que tenía como nuevo Lo vendí Y me compre otra Super Nintendo Junior Y bueno La cambié por Nintendo Junior Con los juegos Con los cartuchos que tenía Tenía 5 juegos no más 2 originales y 3 piratas Con un joystick Y con el trafo No sin trafo Era con el joystick no más La cambié por esta preciosura La cambié por esta preciosura El Family Gaming de NTDec NTDC Así es la marca La que distribuyó esto acá en Argentina En la consola de los años 90 80 creo que decima Es un muy buen clon de la consola Tiene un muy buen hardware Un hardware muy durable No como estas cagadas Que tienen dos soldaduras de mierda En la época que salió de esta consola La verdad que le ponen huevos Bueno La cambié Por la Super Nintendo Y bueno Y pase mucho Me avisé mucho Esta bala La uso mucho Esta Y bueno Renegué bastante con esta Un día Fue a conectarla Aprete el Start No funcionaba No funcionaba No funcionaba No funcionaba No me quedo de otra Que abrir la consola Porque éste tiene los cables Porque de adentro Se tiene que sacar los Joysticks Ésto no es como el original Que están soldados los Joystick A la placa Ésto tiene como pines Pines como éstos Así así nomás que vos le encajas el cable de joystick o sea que si son desmontables pero para sacarlo hay que abrirlo y para ponerlo hay que abrirlo también y bueno, la abrí tenía un cable justo el del cable de tierra, lo tenía del soldado el cable del medio o sea que hacía funcionar el joystick lo tenía de soldado lo sonde voy a probarlo y hacía corto o sea no se veía nada se veía muy borroso bueno, luego de eso lo abrí de vuelta ya lo había cerrado con cuidado de no robar los tornillos porque si no si no ya era no voy a poder abrirlo nunca más y estaba al revés el pin, es bastante difícil identificar si estaba al revés bien tal vez estaba al revés lo tuve que dar vuelta y cuando voy a probarlo de vuelta también no la cerré pruebo el joystick 1 funcionaba bien el joystick 2 no andaba a este no lo había sacado nunca pero no andaba después lo doy vuelta al coso de este a la fichita de este lo doy vuelta tampoco funcionaba he investigado todo no pude encontrar solución así que lamentablemente este family solo se puede jugar de a uno solo funciona el joystick 1 no pude jugar de a dos ya en este o sea este tal pedo ya pero igual queda muy lindo estéticamente con el joystick así que se lo dejo ahí nomás aparte para que sacarlo lo dejo ahí nomás algún día esto lo llevará a un técnico para ver si me puede decir cuál es el problema aunque no me dan mucha confianza los técnicos porque vos mandas una consola a arreglar y te la más que te la arruinan que te la arreglan así que por eso no me confío mucho en los técnicos y prefiero tenerla así hasta encontrar uno confiable digamos uno que me recomiendan todos que me digan si este este se hace bien las cosas ya bueno y bueno este family lo tengo con su pistola el único que tengo con pistola porque esta me bueno no tiene chiste recibir un family sino una pistola si no tenía la pistola le digo no deja nomás ya era prefiero la guita pero la pistola es lo mejor digamos de la family para jugar al Will Gunman a Alan Halley y a The Hunts me hubiera gustó que saquen más juegos con la pistola pero bueno así que bueno esta la tengo con caja que ya hice el unboxing y bueno ojalá les haya gustado la historia la pequeña historia que les conté con mis con mi family ya pronto se vendrá la historia del Atari 2600 que es la última consola que me queda como ya sabrán la 64 y la Super Nintendo ya no las tengo así que bueno espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao